Hoy, ¿os imagináis que un texto así lo intenta aprobar el Partido Popular? No sé, pero a ver... Con lo que hubo en la calle, ley mordaza, ley mordaza... Sí, pero hay un de los pocos dogmas que hay en política legislativa, hay uno que no está escrito, pero que todo el mundo que quiere usar la razón usa, que es, legisla siempre para cuando no mandes tú, sino que mande el contrario. Porque si legislas para cuando mandes tú, en el momento que no mandes tú, te van a hacer la pascua. Entonces, si esa ley está pensada para que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, es un error de bulto, porque los gobiernos no son perpetuos. Es que supongo que quieren ser perpetuos. Bueno, pero no lo son. La realidad es que no lo son, a no ser en otro tipo de regímenes, que ahora mismo es muy difícil que ocurra en corto plazo. Cada día un poquito menos difícil. Para mí, a corto plazo, es imposible. Con lo cual, lo que hay que hacer es justo ver, si bien puede ser necesario que la seguridad nacional prime sobre una serie de cosas, que eso creo que lo tiene cualquier país, lo que hay que definir muy bien es, qué es la seguridad nacional, cuál es el Estado en que se te permite hacer ciertas cosas, y las garantías de que esas cosas no dependan solo del albur del gobernante, sino que pasa por una serie de garantías que hacen que tenga que objetivizar el hecho. Sin leer eso, otra ley a mí no me dice nada, porque lógicamente, ya lo dije ayer, lógicamente en la situación extrema, si el gobierno no puede movilizar a la gente, no sé a quién va a movilizar. Y si el gobierno no puede coger los bienes, aunque sean privados, para defender al país, no sé cómo puñetas se defiende a un país. No, lo que pasa es que la ley solo habla de estado de crisis, y no explica que es crisis. Pues hay que definirlo. Si no definen eso, no hay ley. Porque claro, aquí la clave está en qué es de estado de crisis. Cuando el presidente se levanta cabreado es de estado de crisis. Claro, puede ser. Pues ya se ve que no. Es todo subjetivo. Eso es el problema. Es todo subjetivo. Claro, pero tiene que ser objetivo. Claro. De la misma manera que sabíamos. Bueno, claro, lo que pasa es que todo eso sí que es verdad, que va en un país donde el estado de alarma es recurrido por un partido porque dice que se ha aplicado mal y que se ha aplicado el estado de excepción en vez del estado de alarma, y el Tribunal Constitucional no es capaz de decir si eso es verdad o no, y cuando va a sacar la resolución resulta que alguien debe llamar porque se paraliza y llevamos 20 días de una resolución que ya estaba hecha, según parece, ¿no? Y un año más tarde de lo que tienen que hacer. Claro, con esas garantías, ni ley de seguridad nacional, ni ley de crisis, ni la madre que los parió, porque estamos a las puertas de otro tipo de cosa. Pero ahí lo que habría que hacer es coger al Constitucional, uno tras otro, y además de quitarles el sueldo, que pagaran una multa por haberse tocado los cataplines durante una serie de tiempo a costa del estado. O sea, lo mismo que hizo Rejón no yendo a su desto, están haciendo los otros y yendo a trabajar, si es que van. La diferencia entre el Partido Popular, que apruebe una ley orgánica, en este caso además, de seguridad nacional y estos que quiera aprobar una ley sin más orgánica, y pulir a derechos fundamentales, es que Estados sabemos perfectamente que el Partido Popular, y sobre todo el de Maríos Rajoy, no tenía la tentación totalitaria. Hasta que la tiene. El que manda siempre la tiene. Rajoy no tiene ninguna tentación totalitaria, salvo ser director del marca. Ya, pero igual la tenía Soraita. No tiene más. Igual la tiene Soraita. El que manda siempre acaba teniendo algún día tentación totalitaria. Y hay que marcarle muy bien, porque cuando la tenga, sea como que haya puesto el dedo en un enchufe, que le pique. Que le pegue un picón, todos, hasta los santos. Totalitaria, en una especie de, en lo que serían los huestes del liberalismo, reformismo o de lo gestionario, es limitada. Bueno, bueno, fíjate, fíjate. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Fíjate. Yo no veo a Maríos Rajoy, no sé, presidiendo el destino. Yo no me fiaría en la victoria. Yo no me fiaría en la victoria. No tiene las mismas ganas de meterse en nuestra vida. Hay uso que Irene Montero. No, no, pero no me fiaría de ninguno. O sea, no le daría la posibilidad legislativa de, por sus santos lo que sea, poderse meter en mi vida. La diferencia con un gobierno socialcomunista es peor bolivariano. Claro, porque no nos fiamos del que manda. Porque no lo consideramos nuestro jefe, lo consideramos más bien nuestro invasor. Por no decir nuestro traidor, que no viene de antes, pero que no viene de antes.